buenos días a todos desde fuego de mortero mirad hoy vamos a adelantar trabajo y aquí tenemos esta hermosa paletilla de cordero que le vamos a dar unos toques de la india para ello pasta tandoori mirar la consistencia y luego un yogur tipo griego como este lo que hacemos es mezclar buena cantidad y ahora embadurnaremos y esto lo dejaremos 24 horitas en la nevera para que vaya tomando sabores y mañana horneamos y vamos a tener un festival de bollywood en nuestras mesas ideas simples sencillas y con muy poco trabajo hola buenos días a todos bienvenidos a una receta más al canal fuego de mortero hoy vamos a hacer un plato bastante sencillo que es una paletilla de cordero aquí ya la tengo y esto naranjita que veis aquí pues es porque le vamos a dar un toque hindú esto es una pasta tandoori está bueno es muy concentrada lo que tenemos que hacer siempre rebajarla o pasarla primero por la sartén en caso de que directamente lo hagamos con unas verduritas por ejemplo hay que freírla un poco en aceite vegetal y en este caso lo que hacemos es mezclarla con un yogur griego tipo griego elegido este y lo que haremos es pues meter una cucharada grande de la pasta tandoori y luego pues dos o tres cucharadas de yogur natural cogemos sin azúcar lo mezclamos todo y bueno pues es una especie de un marinado que vamos a hacer con cualquier tipo de carne ya sea unas brochetas de cordero un pollo lo que nos apetezca en este caso como os digo aquí tenemos una paletilla de cordero que no del echazo la ha tenido 24 horas en la nevera que vaya cogiendo sabor y ahora simplemente tendremos que hacerla en el horno que lo tengo aquí precalentando para tenerlo a 180 grados como vamos a hacer este cordero podríamos servirlo a grosso modo pero le he dado una vuelta porque ya ha hecho algunas paletillas para el blog entonces yo creo que le voy a dar un toque chulo y diferente vamos a desmigarlo y lo voy a acompañar con vamos a hacer una especie de finger foods con endivia la endivia bueno ya sabéis que tiene esta forma de barquito de cuenquito que nos va a venir ideal para rellenar y la vamos a rellenar al cordero pues en este tipo de elaboraciones le va fenomenal lo que es el cuscús se mola de trigo ya sabéis esto simplemente hay que poner la misma cantidad de cereal que de agua hirviendo mezclamos dejamos que absorba lleva un poquito de sal y ya está ya tenemos nuestro cuscús pero luego lo separamos con un tenedor luego también lo voy a acompañar con otros elementos como son este pesto de albahaca tradicional bueno aquí lo tengo ya sabéis presto de albahaca hojas de albahaca abundantes piñones un diente de ajo machacamos emulsionamos con aceite lo ligamos todo con el aceite y luego al final echamos el parmesano rallado ya tenemos un pesto de albahaca que también puede ser de cilantro si lo queremos con otro tipo de aromáticos y también voy a añadirle unos tomates cherry confitados que los tengo aquí esta elaboración ya está hecha y porque he hecho buena cantidad de ellos para evitarme trabajo en otras ocasiones y ahora pues es una segunda utilización tomate cherry lo hacemos una crucecita por arriba donde el pedúculo los escaldamos en agua hirviendo durante unos 15 segundos los sacamos a agua fría los pelamos y en una sartén pues con un par de cucharadas de azúcar moreno medio limón exprimido dejamos que se vaya haciendo tranquilamente y se que ahora me dicen y son una auténtica maravilla y luego cromáticamente pues además también por sabor me interesa y encontré estos pomelos que lo vamos a pelar muy bien y yo creo que voy a montar estos barquitos que van a quedar estupendos y es una forma diferente de comerse un cordero tipo hindú pero con las manos el primer paso va a ser meter nuestro corderito al horno ya está precalentado aquí lo tenemos y vamos a dejarlo aquí que se haga pues yo creo que una horita lo vamos a tener haciéndose tranquilamente bueno comprobaremos después vamos a bajar la temperatura que lo tenía a 200 ahora a 180 ahí está cuscús muy sencillo tengo aquí una medida con la sémola lo echamos en el recipiente por otro lado tengo misma medida le he puesto un poquito de sal aquí el agua que el grifo me sale hirviendo y echaremos la misma medida ahí está ahora simplemente tenemos un poco y dejamos que se absorba y luego con el tenedor lo iremos separando con un poquito de aceite y ya tenemos el cuscús hecho bueno ya sabéis que por ejemplo para el tabule podemos añadir otro tipo de líquidos y si echamos zumo de tomate pues estará mucho más saborizado y mejor no a la hora de hacer un tabule pero bueno tampoco quiero meter demasiados sabores y simplemente la sémola es suficiente para los barquitos de la endivía bueno ya veis que la receta es bastante simplona es de montajes y tenemos obviamente pues algunos de los procesos ya hechos como pueden ser los cherry caramelizados el texto el cuscús que no nos lleva nada han pasado 24 horas en la nevera con la maceración el cordero y luego el tiempo que tengamos que esperar para luego desmigarlo voy a ir avanzando por entretenerme el pomelo y lo que vamos a hacer es vamos a sacarle para que veáis cómo se hace unos gajos totalmente limpios cortamos la parte de arriba la parte de abajo bastante pulpa y lo que tenemos aquí son las porciones veis las divisiones que hay entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir pelando eliminando todo lo blanco vamos a calcar más así y vamos eliminando toda la parte blanca que es lo que amarga aparte bueno el pomelo ya sabéis que que bueno es bastante cítrico y puede amargar pero el amargue del pomelo yo te he comprobado que viene dado por la piel no la piel exterior sino las pieles y las interiores porque una vez que se está bien maduro una vez que lo que lo limpiamos sin ninguna piel la verdad es que tiene un sabor maravilloso bueno para no aburriros mira haríamos lo siguiente buscamos el triángulo y cortaremos en chaflán le metemos un corte así llegamos atrás y otro corte así y mirar que perfecto tengo el bajo y así como el resto la punta fue del cha 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 mira ahí tenemos la pulpa los rojitos limpios de pomelo que vamos a reservar para emplatar al final mirar voy a darle la vuelta y aprovechado para pinchar y saber la temperatura interior que tiene esto es lo que me indica pues bueno que no está hecho porque el corderito necesitamos que tenga temperatura interior de unos 80 grados que lo veis pues nada ahora cogemos y vamos a dar la vuelta y seguir horneando quiero que veáis como ha quedado el cuscús ya ha absorbido toda la sémola el agua y mira casi se pone en vertical no me atrevo a poner no vaya a ser que se me caiga pero tenía idea de ahora al desgranarlo echarle el típico aceite de oliva pero se me ha ocurrido que por qué no utilizar en vez del aceite de oliva pues el pesto entonces lo que voy a hacer es añadir el pesto a nuestro cuscús entonces lo echamos y lo mezclamos y va a quedar estupendo ahora os lo enseño como voy a mezclarlo más cerca para que lo veáis mirar esto está un poco compactado iremos con el tenedor desprendiendo y entonces mirar la consistencia que va cogiendo y yo creo que esta idea de meterlo con el texto pues funciona perfectamente porque además de color le va a dar más sabor y me cambia lo que es la presentación que tenía antes que bueno pues iba a poner el pesto encima de la envidia el corderito y luego iba a salsear un poco pero yo creo que así va a quedar mucho mejor mira veis ahora cómo quedan los bonitos un cuscús ya lo retirado del horno y no os podéis dar ni idea de cómo huele parece que estamos en las calles de bombay bueno lo he tenido una hora y media porque he ido jugando con las temperaturas entre 160 y 180 grados y luego bueno tengo el termómetro aquí que me mide la temperatura interior que para el cordero son 80 grados retiramos y ahora mira voy a enseñaros lo bueno pincharlo y sabe todo el jugo esto es una auténtica maravilla me apetece hasta cogerlo así y comerlo en plano de mirar cómo ha quedado perfectamente deshuesado aquí lo tenéis mira perfecto no tiene ni un ápice de carne pegada al hueso eso es síntoma de que está perfectamente hecho y aquí tenemos la carnita vamos a seguir picando así ha quedado totalmente desmigado mirar los trozos no queremos ni trozos muy grandes ni trozos muy pequeños bueno también va en gusto y depende de cómo apliquéis vosotros el resultado final pero bueno para rellenar lo que son las endivias no quería tampoco muy chiquito ni muy grande por fin ya tenemos todo dispuesto y podemos emplatar para ello endivia las hojas grandes las de fuera suele ser las más grandes obviamente y aquí tenemos el barquito y lo voy a servir en esta pequeña bandeja de coco que me traje de tailandia y bueno pues vamos a coger una hojita vamos a tomar el cuscús con el pesto que lo tenemos aquí mezclado os lo voy a acercar para que veáis el color que tiene le ponemos una buena cantidad mirar ahí está el barquito seguiríamos con unos trocitos de cordero vamos a elegirlos por ejemplo de este vamos a poner aquí este otro así vamos a ver aquí podemos elegir los que más nos gusten yo creo que vamos a meterle otro poco más este mismo así luego vamos a poner tomatito cherry vamos a poner uno aquí y vamos a coger este otro amarillo que lo vamos a colocar en este otro lado y un poquitito de aquí en medio para dar color de nuestro pomelo y nada pues este sería el emplatado final y esto ya sabéis finger food y a disfrutarlo si os ha gustado la receta le dais a la manita si no estáis suscritos al canal campana y bueno pues hasta la próxima receta y espero que esta os haya gustado porque es bastante divertida y sabrosa no os voy a privar de una toma más cercana porque esto tiene una pinta espectacular bueno ya habéis visto todo el proceso lo fácil que es y la satisfacción que nos da cuando nos lo metemos en la boca es brutal lo dicho voy a dejar al tak mahal ahora mismo